Esta semana, querido Jaime, ha sido una de las mejores semanas. Tesla dio seis veces, Moderna siete veces, y miles de personas, querido Jaime, ganaron hoy, pero increíble. Esto es extraordinario. En una semana, en apenas cinco días, tienes Tesla el lunes abriendo, tienes Moderna de miércoles a jueves. ¿Y sabes con qué vamos a ganar mañana? No. Con Apple. ¿Con Apple? Sí. ¡Wow! Porque estuve estudiando Apple. Y lo estás diciendo un día antes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Eso está espectacular. Bienvenidos de vuelta al programa. Viene, y lo recibo con gran alegría, don Alejandro Cardona, que es un brillantísimo analista financiero, un gran inversionista en la bolsa de valores, ha ganado mucho, mucho dinero, y un experto en enseñarnos cómo invertir en la bolsa. Pequeñas cantidades, con grandes rendimientos, y todas las semanas se presentan oportunidades. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, querido Jaime. Feliz de estar acá contigo. Siempre muy contento de ver tu programa en YouTube, que ha sido un éxito. Cada vez me da más alegría. Gracias, gracias. No me lo pierdo. Gracias. Quiero que se pase eso. Sí, sí. Muy contento de estar acá contigo. Más contento de nosotros. Estuviste en Nueva York, ¿todo bien? Muchos éxitos. Espectacular, visitando a mi hijo por allá. Me alegra. Cuéntanos, ¿cómo ha sido esta semana en la bolsa? La ha estado siguiendo y ha tenido sus altibajos. Cuéntanos. Esta semana, querido Jaime, ha sido una de las mejores semanas. Yo sé que siempre digo esto. Qué bueno. Pero, pero... Me alegra por ti y por tus alumnos. Espectacular, espectacular, espectacular. Esta semana, el lunes, comenzó la cosa así. Tesla arriba fuertísimo. La acción de Tesla. Wow. Que había estado un poco hundida, ¿no? Había estado un poco hundida, pero tuvo un reporte muy bueno. Ok. Eso la subió más del 10%. Wow. Y luego, el lunes, en el pre-market, vimos que Tesla iba a abrir arriba. Y las proporciones son estas. Vamos a decir que alguien invirtió 200 dólares en opciones call. Ok. Porque el gráfico nos había dado la entrada bien clarito. Sí. Era una ruptura, tú conoces la estrategia de un canal bajista. Correcto. ¿Ya? Y los 200, 1,200 en la mañana. ¿200 dólares? Sí. Una opción call a Tesla, salir con 1,200. 1,200. ¿Seis veces más? Sí, seis veces más. Así comenzó la semana. ¿En un día? En un día. Del viernes al lunes. Wow. ¿Y qué se entiende por pre-market, lo que has dicho, el lunes? Ah, son las cotizaciones antes de la apertura oficial en el mercado. Ok. A las 9 y 30, empieza a las 7. Ok. Entonces, tú ves que, si tú quieres revisar cómo va a abrir una acción, o cómo va a abrir el SPY que te gusta a ti, o el NASDAQ, que es el QQQ, el NASDAQ, tú te metes a MarketWatch o a Yahoo Finance, y ahí ya sale cómo va a abrir el mercado antes de la apertura oficial. Oh, y es importante estar atento a eso. Claro, porque cuando vimos eso, o sea, yo me levanté, ¿no? Claro. Y así, pues, uno se... así como... Cuando yo veo, oye, wow, ok, listo. Tú viste que ese piso rupturista bajo se iba... era la señal. Sí, eso fue el viernes, pero el lunes es importante ver este pre-market o antes de la apertura del mercado, porque ahí es donde tú sabes que tienes que estar atento para vender. Claro. Porque de 200 a 1,200, ¿qué más quiere uno ahí, cierto? Claro. Entonces, así comenzó la semana, querido Jaime. Extraordinario. Extraordinario. Muy bueno. El resto, por ejemplo, hoy tuvimos la acción de Moderna. Sí. Que dio los reportes esta mañana, y nuevamente, de 100 dólares a 800 hoy. También Opción Call al alza. Opción Call al alza. Te cuento que quedé número uno hoy en el mercado. ¿En serio? Sí, yo dije, voy a vender, y ¡pum! Ahí mismo cayó. ¿Y por qué Moderna se disparó? Se disparó porque dio un muy buen reporte. Reporte de ganancias, de utilidad. Tú sabes que ellos están haciendo investigaciones de otras enfermedades, que no quiero mencionar, pero son otras enfermedades, porque ellos estaban en lo del COVID, la vacuna. Me acuerdo. ¿Te acuerdas? Pero ellos están investigando más sobre cómo combatir otro tipo de enfermedades. Ok. Sí, señor. Y estas oportunidades, ¿tú las ves y tú las compartes con tus alumnos? Yo las estudio. Y luego te escriben de todas partes, ¿no? De todas partes. Hoy he recibido miles de testimonios. Realmente miles. ¿Y sabes con qué vamos a ganar mañana? No. Con Apple. ¿Con Apple? Sí. ¡Wow! Porque estuve estudiando Apple. Y lo estás diciendo un día antes. Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Eso está espectacular. Sí, señor. Yo estudio mucho los números, las estadísticas, las cosas. Sí. ¿Cierto? Entonces veíamos que Apple ha caído bastante. Tú mismo lo decías, ¿recuerdas? Sí, sí. Estaba en una zona de piso. Era muy probable que los earnings iban a salir bien. Sí. Porque yo construí unos modelos para esto. Me demoré como tres años, querido Jaime. ¡Wow! Ensayo y error y con las 500 empresas y llegué a las que son. Y bueno, la gente lo está viviendo. De hecho, tú le puedes preguntar a tu hermana. Me imagino que ella va a ganar mañana. Está encantadísima. Ella va a ganar mañana. ¿Y mañana con Apple hay que ir al call arriba o al punto abajo? Ya lo compramos. ¿Ya? Ya está comprado. Ya está comprado. Entonces, en el after hours, que es de las 4 a las 8, apenas termina el programa te muestro cómo va. Sí. Ya está arriba y más o menos las opciones que compramos van a amanecer costando unos 400 dólares por cada 80. O sea, por 5. Sí. Una ganancia de 500 por ciento. Y hoy acabo de salir de una que fue de 100 a 800. ¡Wow! Más todo lo que ha dado el Spigua y todo eso. O sea, que Apple mañana puede dejar una ganancia de 4 o 5 veces el monto invertido. Sí, señor. ¿Y ya está comprado? Ya. O sea, ya eso es como que no hay ni que subirse al ring porque ya ganamos la pelea, ¿no? Y vas a dormir tranquilo porque si yo hubiera hecho la compra ahora no duermo bien. Tú duermes de lo más tranquilo. De lo más normal. ¿Por qué? Porque todo está controlado racionalmente, ¿no? Porque primero uno hace las cosas en orden. Claro. ¿Cierto? Segundo, entre más uno hace esto, más te acostumbras a ganar. Sí. Claro, al principio, querido Jaime, hace 15 años. Cuando tú estabas diseñando la estrategia. Cuando estaba diseñando que yo invertía 900 y se volvía entre 25 mil. Claro, o sea, yo saltaba de alegría a todo, llamaba a toda la familia, así de referente y todo, ¿no? Pero luego te acostumbras. Pero luego ya se vuelve normal. Es verdad. Sí, señor. Para bien, ¿no? Para bien, sí. Para bien, es una forma de felicidad. Es un triunfo personal. Pero sí me da mucha alegría porque cuando tú escuchas, por ejemplo, personas como tu hermana o personas que nos ven en Chile, en Perú, en Uruguay, en Argentina, en todas partes. Sí, sí. Y te dicen, tengo felicidad. ¿Qué precio tiene una cosa de esas, querido Jaime? Bueno, fíjate que el fin de semana pasado, sábado, fui a una librería en North Kendall Drive. Sí, estuve, lo vi en tu programa, de hecho. Barnes & Noble. Sí, sí, sí. Tres personas me dijeron, estoy ganando plata gracias a Alejandro Cardona. Tres. Y me agradecían como si yo fuera el responsable. Yo decía, agradecele a Alejandro. Pero es que tú eres también responsable. Bueno, yo leí tus libros. Gracias por creer en mí, te lo digo públicamente. No, no. Te lo digo, estoy muy agradecido contigo. Por favor, es mutua la gratitud. Y la gente de todas partes, la gente que estudia lo que tú enseñas, porque hay que estudiar. Hay que estudiar. No es cuestión de improvisar. No, hay que estudiar. Claro. Hay que estudiar. De hecho, tengo un familiar que está haciendo una investigación en Colombia de las universidades que yo asistí. Y los decanos y estos se acuerdan. Decían, no, 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 es que él estudiaba mucho. Wow. Eso no nos coge por sorpresa el éxito que has tenido. Pero entonces, aquí ya estamos estudiando la cosa real. Sí. Imagínate, los reportes de Google nos dieron siete veces. Esto de Moderna, había que estudiar unas estadísticas, querido Jaime, que no era así nomás. Entonces, había que ir a unas series estadísticas. Claro. Y yo le decía a mis alumnos, miren, miren el comportamiento que ha tenido esta acción. Y miles de personas, querido Jaime, ganaron hoy, pero increíble. Con Moderna. Con Moderna. Y mañana será con Apple. Y mañana va a ser con Apple. Esto es extraordinario. En una semana, en apenas cinco días, tienes Tesla el lunes abriendo. Tienes Moderna de miércoles a jueves. Tú lo has dicho. Tienes Apple de jueves a viernes. Tú lo has dicho. O sea, son tres ganancias formidables. Y sabes que es lo bonito de esto, querido Jaime, también para ti, que uno en esto no puede decir mentiras. Claro. Tú te imaginas yo hablando de esto y después tu hermana te llega y te dice, no, mira, lo que ha dicho Alejandro es un puramente. O sea, eso no va a pasar. Claro, me lo diría. Te lo diría. Y me ha dicho que estás fascinada. Sí, señor. Pero como hablamos todos el mismo idioma. Todas las personas que están viendo ahora, que son alumnos míos, saben muy bien que lo que yo estoy hablando es la verdad. Claro. Es la verdad. Y además tú no obligas a nadie a hacer nada. Tú simplemente dices, yo creo que va a ocurrir esto. Yo leo el mercado, veo las señales, veo las flechas. Sí. Creo que va a ir por acá. Después hay al que te hace caso, el que estudia y acierta, ¿no? No, y esto es negocio tan generoso que de hecho uno, si toma la decisión de irse en las dos direcciones, imagínate esto, igual mañana va a ganar. Igual. Vamos a suponer que alguien, y esto vamos a estar hablando en el seminario, por supuesto, vamos a suponer que alguien dijo, bueno, yo no sé si Apple va a subir o va a bajar, ¿ves? Pero cuando yo, hay que hacer unos cálculos, o sea, con calculadora financiera y todo. Sí. Hewlett Packard 19, 2B, la business, esa café, ¿ves? Entonces tú dices, si esto pasa, sin importar si vas en las dos direcciones, puedes salir ganando 200, 300%. ¿Qué te parece? Increíble. Duplicar o duplicar la inversión. ¿Qué te parece? Y cubierto, o sea, con seguro y todo. Yo el otro día leía el Wall Street Journal, que es un periódico de dinero, de negocios que me encanta, y justamente decían lo que tú varias veces nos has contado acá. Decían, incluso si la semana es mala en el SPY, si usted compra opciones put a la baja, puede ganar y ganar en grande. Que es lo que tú enseñas, ¿no? De hecho, hoy ganamos con unos puts en el SPY, en el Nasdaq, en una hora. ¿Ah, sí? Y en Amazon también ayer, en una caída también, y con NVIDIA y con todas estas compañías. Es que pasan tantas cosas en una semana, querido Jaime. Pasan tantas cosas. Si pasan 10 y aciertas 7, ese es más o menos el nivel de acierto. Y sin contar que, por ejemplo, Tesla dio 6 veces, Moderna 7 veces, mañana Apple van a hacer unas 3, 4 veces. Puede fallar 4 si quieres, si sales bien positivo. Si has ganado esas 3, te puede dar el lujo de perder otras 3. Sí, señor. Son trenes, ¿no? Son trenes que salen y que hay que subirse a ellos, porque ahí está el dinero. Ahí está el dinero, hay que subirse a tiempo. Y para eso, yo les recomiendo que estudien lo que enseña don Alejandro Cardona en un seminario, Creando Riqueza, que me consta, es un éxito global. Lo viene dedicando hace cuántos años? ¿17? 17 años. Sí, señor. Es decir, que está demostrado que es exitoso. Se ha demostrado por los alumnos de todo el mundo que ganan dinero gracias, Alejandro. Y también alertamos a las personas sobre ciertas inversiones que no son, yo les llamo inversiones no adecuadas. Sí. Porque el mercado y las opciones, eso tiene tantas oportunidades que de verdad que no es necesario ver otra cosa. Correcto. Sí, señor. No hay que irse con las criptomonedas o esas cosas. Exactamente. Seminario, Creando Riqueza, Alejandro Cardona, que es un mago que hace llover el dinero. Muchas gracias. No se lo pierda. Muchas gracias. Y gracias por cuidar las finanzas de mi hermana que está feliz contigo. Qué alegría, qué alegría me da eso. Nos vemos entonces. Gracias, querido Jaime. Bendiciones. Sigue triunfando. Claro que sí. Bendiciones. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.